Algo de lo que todo el mundo sigue hablando es el trailer oficial de Matrix Resurrections. Si aún no lo has visto, aquí te platicamos. Y si ya lo viste, disfrútalo de nuevo con nosotros. Para empezar, te confirmamos que si se quería el éxito total, la situación no podía ser diferente. La película tenía que ser protagonizada sí o sí por Keanu Reeves. Un aderezo extra es que también regresa a Trinity, interpretada por Carrie Annie Moss. De ahí el nombre de Resurrecciones, porque ambos vuelven a la vida para salvar al mundo. En el trailer podemos ver además que la producción tiene el sello de la casa. Warner Bros. no escatimó en recursos para hacer una secuela épica digna de la franquicia. En cuanto a la historia, no hay mucho que decir. En realidad pareciera un remake de la primera entrega. Neo vive una vida normal, pero tiene algo en la cabeza que no lo deja vivir en paz. Otra vez se le aparece alguien que lo invita a descubrir su destino con las ya famosas píldoras azul y roja. Es ahí cuando todo comienza, de nuevo. Habrá que esperar al estreno para salir de dudas. Desde este martes, ya está en Netflix la nueva película de acción de Liam Neeson. Se llama El Protector. En esta ocasión el escenario es el desierto, y el enemigo a vencer es un cártel mexicano. Es la historia de un marín retirado que acaba de enviudar. En la soledad del desierto, busca apagar su dolor. Pero en su camino se cruza una mujer con su hijo, a quienes persiguen los malos. Al intentar salvarlos, la madre muere. Pero en su último aliento le pide a Neeson que ponga a su hijo a salvo. La cosa no será fácil, ya que los narcotraficantes harán hasta lo imposible por encontrarlo y acabar con ambos. Lo que no saben, es que enfrente tienen a uno de los más peligrosos héroes de acción de Hollywood. Ya lo sabes, El Protector ya está en Netflix. Si se trata de buen cine, los españoles se pintan solos. Ahora Amazon Prime trae para ti, Poliamor para principiantes. Una divertida comedia en la que la fidelidad simplemente no existe. Mejor dicho, una historia en la que las relaciones solo de dos no entran en los planes. Un joven youtuber que nada más no pega en internet, se hace pasar por uno famoso con millones de seguidores. Entonces conoce a Amanda, interpretada por María Pedraza, y se enamora de ella. Lo que no sabe es que ella gusta de las relaciones poliamorosas. Y por conseguir su corazón, el joven se mete en ese mundo y enfrenta una serie de divertidas situaciones. ¿Lo logrará? Descúbrelo en Amazon Prime.